Muy buenas, en el capítulo anterior B.J. se disfraza de camarero para conseguir la famosa carpeta. Justo cuando parece que lo ha conseguido Helga lo descubre y mientras está atrapado tiene lugar lo que parece un terremoto que le permite escapar. Seguimos con el capítulo 6 de Wolfenstein The Old Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 6 Ruinas Parece un mapa viejo y polvoriento. ¿Qué secretos busca Helga? Kessler, ¿puede oírme? Helga se ha ido. Se ha llevado la carpeta. Voy a volver al cobertizo. ¿Me recibe? Regreso al cobertizo. Tengo que volver al cobertizo. A ver cómo van Kessler y Annette. Y pensar en una nueva estrategia. Vale, pero antes hay que recuperar todas las armas, ¿no? Diario de Helga, entrada número 5. Hoy hemos hecho grandes descubrimientos. Esto me recuerda a cuando mi padre me llevó al Museo de Historia Nacional de Berlín por primera vez. Le dije que me sentía como si estuviera tocando la historia. Como me sonrió. Los secretos del pasado, me dijo. Aguardan a ser descubiertos. Uno de los equipos ha encontrado una fosa común mientras ampliaba la parte oriental de la excavación. La tumba contenía al menos los restos de 84 personas, entre adultos y niños. Parece ser que las ruinas de la antigua iglesia, a la que los lugareños llaman la iglesia profanada, fueron el escenario de una matanza hace mil años. Sí, debe ser eso. Todas las pruebas que hemos encontrado hasta el momento apuntan en esa dirección. Mi teoría se refuerza. Como ya había supuesto, el mismísimo rey Otón ordenó que arrasaran la iglesia y la aldea de las inmediaciones. Envió un grupo de caballeros a realizar el cometido. Esto explica por qué también hemos encontrado algunos artefactos pertenecientes a los caballeros del rey Otón. Además, tras aplicar técnicas avanzadas de interrogatorio, Randolph ha conseguido persuadir al sacerdote del lugar para que nos dé una carta escrita por el rey Otón que había encontrado en la casa del antiguo pastor. El mismo sacerdote al que mató uno de mis pacientes, Michael. Está escrita en alto alemán antiguo, pero pronto nos llegará la traducción. Ahora bien, el motivo por el cual el rey Otón ordenaría una cosa así es un enigma que se me escapa. Aunque cada vez estoy más cerca de la respuesta. Solo tenemos que cavar un poco más profundo. Junto con la carta encontraron un mapa antiguo. Al parecer, del complejo subterráneo que andamos buscando. Debajo de los tablones del suelo de la cocina del paciente Michael. Fue dibujado por uno de los eruditos del monarca. Tiene escritas palabras para dar órdenes. Las predicaré. Puede que me sean útiles cuando encontremos lo que sea que nos esté esperando ahí abajo. Ni ellos mismos saben lo que están buscando. Vale, ¿cómo salimos de aquí? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, ¿cómo es que ahora acaba de aparecer? Para recoger un casco y ya no sé. Ah, ay. Sabía que había visto un casco. ¿Qué me dices? ¿Y ahora qué? ¿Un zombie? No me digas que ahora tenemos alemanes zombies. Lo que me faltaba ya. Personajes. Arrastrado. Algunos de los soldados nazis que murieron por el desgraciado terremoto han vuelto de entre los muertos. Con un propósito. Matar a los vivos. Zombies. Ya tenemos zombies en el juego. Lo que faltaba ya. Míralo. Míralo. Vale, tiene sentido porque los que están buscando debajo de... En las ruinas son la división de estudios paranormales. Así que tiene un poquito de sentido que haya algo paranormal por aquí. Pero ¿zombies? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, Kessler. Me recibe. Me recibe. ¡Malditos chismes! Vale, aquí estaba el pozo Pero está tapado Pues nada, por el pozo no puedo ir ¡Viva! 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 ¡Dentras de ti! ¡Viva! 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 Otra menos, se acabó Vale, voy a recuperar mis armas y ella también se levanta como no aquí todo el que muere se vuelve a levantar que me estás diciendo que los también disparan a ver eso ya sí que no es y 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 ¡Vamos! No me da tiempo. Lo bueno es que me da armadura si lo manto. ¡Vamos! 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 Necesito armadura. Y lo único que sale es... Es salud. Eso. Armadura es lo que necesito. ¡Vamos! Este mapa no lo tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! Blaskovic. ¿Puedes oírme? Kessler, escuche. Helga se ha ido. Se ha llevado la carpeta. Está buscando algo debajo de las ruinas de la iglesia. Debe de ser lo que causó el follón. Dígame dónde está. No lo sé. Es una especie de taller. Cerca del casco antiguo. Estoy de camino, Kessler. Aguante. Vale. Esto que sale del suelo supongo que será de las ruinas. Hay algo mágico ahí. Y al explotar la dinamita... ...ha hecho que eso, lo que sea, esté saliendo. Qué rápido son. Cuando quieren. Oh, no, 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 no. Se está escuchando algo bestia. Se está escuchando algo muy bestia. Voy a cambiar a esto. No, esto no. Ahí. Se está escuchando algo muy bestia que está caminando. Creo. O es la música. Es la música, me parece. Imaginaos uno de esos gigantes... ...con armadura... ...y zombie. Arrastrado civil. Estos ciudadanos han encontrado el mismo destino que los nazis después del terremoto. Vale. La música se acabó. No había ningún gigante. Yo creía que era un gigante caminando. Uy. Casi llego. ¿A qué no están ahí? Seguro que no están. A ver, armadura... No están. Y me han dejado una carta. Ajá. Recortada. Pero cambia de arma. Es más fácil. Nueva arma. Escopeta recortada. Calibre 12. Carta de Katrin. Anet, mi queridísima amiga. ¿Cómo podría soportar la idea de no estar cerca de ti? ¿Por qué habremos nacido en esta época en este lugar? Aquí la gente es tan corta de miras y tosca, todo lo contrario a ti. Anhelo pasar el tiempo contigo, como cuando bajábamos al río, el verano pasado. Recuerdo el olor de tu cabello mientras descansabas en mis brazos, oh Anet. Es como si nos separara un abismo que crece cuanto más tiempo estamos separados. El otro día, mamá me dijo que los nazis os obligarán a ti y a tu familia a trasladaros. Sé que está preocupada por vosotros, pero dice que no podemos hacer nada. No entiendo por qué. No podríamos escaparnos juntos, juntas. No podrías trepar hasta mi habitación y raptarme en medio de la noche, como en aquellos cuentos que leyamos. Siempre te amaré, Katrin. O Katrin. Vale, a ver. Malos. Mira es. Dürven mejes. ¡Suscríbete! Vale, puedo ir por ahí Pero tampoco Oye, yo tenía el mapa de este sitio ¿Por qué ahora no lo tengo? ¡Ah! ¡Por eso llueve nazis! ¡Porque están cayendo de los cepelines! ¡Suscríbete! 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 Vale, yo creo que no van a parar de caer Vale, por ahí Seguramente será por aquí Esto antes estaba cerrado Por estas rejas ¿Cómo puedes estar seguro de que sigue ahí? No lo sé, es solo un presentimiento ¿Significa mucho para ti? Pienso en ella todo el tiempo Entonces rezaré por ella No sé qué hace aquí una foto del Doom original Esta es una de las portadas del Doom original Doom no, el Wolfenstein original Canal de Gulfgur Gulfgur es una ciudad formada por decenas de islas más pequeñas separadas por canales Está ubicada en el lugar donde el río Paderborn Desemboca a las aguas limpias y cristalinas de Gulfsee Un gran lago alpino al sudeste del castillo Wolfenstein Qué linda con la frontera austriaca Pues tiene que ser este el camino Por ahí no puedo pasar Por ahí no puedo pasar Pues no, no puedo pasar A ver, ¿y por debajo? Tampoco Pues por aquí no es Ah, pero tiene que ser Ahí hay Vale, ahí hay algo que hay que inspeccionar Ah, se puede subir No lo había visto Se puede subir Llega hasta Ned y Kessler Vale, ahora hay alemanes y zombies Todos juntos La nada Ah, el pesado este A ver, ¿dónde está? Vale, me libré de él Te ha matado el mismo A ver, decidete ¿Dónde vas a salir? Uy, que explota Explotan Ah, eso es nuevo Se convierten en zombies Y luego explotan Claro, en cuanto matas a uno Zombies No, no Ah, porque le doyen la cabeza Si le explotan la cabeza No se pueden convertir No se pueden convertir Y si los matas normal Pues se convierten en zombie ¿Y cuántos son? Son demasiados Son demasiados, ¿no? Ya Genial, otro de estos No se puede meter Sí, yo creo que así Gracias por ver el video. Vale, si no hay más armadura por aquí, que es lo único que me falta. Listo. Pues ya está, yo creo que me puedo ir ya. TASA DE BAÑOS Herr Obermann, un empresario de éxito poseedor de una gran fortuna, dirige la casa de baño de Kulfgur. La gente viene desde lugares tan lejanos como el pueblo de Paderborn, solo para disfrutar del rejuvenecedor confort del establecimiento de Herr Obermann. ¿Por qué nos odian tanto? Porque están mal de la cabeza, supongo. He matado a uno de ellos, ¿lo vio señor BJ? Bien por ti, chica. Ya he estado aquí antes. La semana después de Weihnachten, mi amiga me hizo colarme aquí para que pudiéramos buscar el fantasma de la casa de baños. La calefacción estaba apagada por las bombas. La piscina helada. Ahora, bailamos al ritmo del gramófono de Herr Obermann. Y recuerdo reírme y congelarme y tener miedo de que alguien nos pillara y me apartaran de ella. Hice una promesa. Pasara lo que pasara y haría el modo de volver con ella. No puedes ir sola. No con esos monstruos de ahí fuera. Si no voy, me da igual que esos monstruos me hagan trizas. Subiré por ese agujero y me ayudará. Sé que no hará, señor BJ. ¿Ayuda a Emmett a trepar? Pues no, todavía no. Nota de Herr Obermann. Marte. No sé cómo se dice eso en alemán, pero bueno. Ahora tendrá que pasar dos veces al día. Es por los soldados. Viren aquí de la excavación de las tumbas paganas y atascan los sumideros con barro y mugre. Se portan como cerdos, derramando cerveza y tirando cigarrillos al agua. Ya sé que esos soldados están luchando por la patria. Pero, ¿tienen que usar mis cortinas para asonarse? Obviamente, le doblaré la... El resto de la fresa está emborronada con sangre y es ilegible, ¿vale? Y esto... Artículo extra. Ahora, los habitantes de Gülfburg reciben la orden de evacuar la ciudad. Gülfburg, 10 de marzo de 1946. En una instrucción dada esta mañana, desde Berlín, se ha dado la orden de evacuar. La expedición arqueológica que investiga las ruinas de la antigua iglesia ha encontrado indicios que apuntan a que el suelo que hay debajo de Gülfburg podría ser inestable. Todos los ciudadanos se trasladarán a Frankfurt, donde se les proporcionarán alimentos, refugio y trabajo hasta que los problemas de seguridad se hayan investigado a fondo. Diría que ha sido una gran suerte que nos decidiéramos a investigar la historia de Gülfburg. De lo contrario, nunca habríamos descubierto esta posible catástrofe geológica. Ha firmado Frau... No sé cómo se llama. Overs. No sé cómo se dice eso. Helga, básicamente. A primera hora de esta mañana. ¿Qué más tenemos por aquí? Cartuchos. Señor B.J., ayúdeme a subir, debo ir. Sé que ella me está esperando. No, ahora no te voy a... te voy a... a ver. Por favor, señor B.J., ayúdeme a subir ahí. ¡Ah, qué pesada! Venga, venga. Toma. Escucha, puedo ir contigo. No sea tonto. Vaya a detener a Helga. Tendré cuidado. ¡Ah! 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 No sé si podía haberlo salvado Helga está en la excavación con la carpeta Tengo que seguirle No, seguirla Ah, no, seguirle la pista a través del casco antiguo Vale, pues nada Nota de un oficial nazi Carl, envía este telegrama al campamento de la excavación Para Ederhard He reparado el Ladder Roboter Aunque es una máquina resistente Que hay que tener cuidado con la fatiga y el desgaste Cuando se utiliza para cavar túneles en la excavación He pedido piezas de recambio y combustible al castillo Wolfenstein Por si se vuelve a averiar Puede recoger el Ladder Roboter Reparado a las puertas del casco antiguo Gustav Yo era un niño Teníamos un monstruo en el sótano Mi padre dijo que si me portaba mal Se escaparía por la noche y vendría por mí Intenté portarme bien Pero... El monstruo vino igualmente Vale, ahora por dónde? Se supone que tengo que llegar allí Pero por debajo Si, puedo ir por debajo ¿Qué me estás diciendo? Que me puedo subir en el bicho ese Me puedo subir ¿Qué me puedo subir en el bicho? No, 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 no No, no Meайт